¡Suscríbete al canal! Habíamos hablado un par de veces a ver si venías y al final se ha podido dar esto y me alegro mucho. Tengo cosas que preguntarte. Ah, pues mira, genial. Yo encantada. Bueno, Nacho está aquí afuera de cámaras dando el apoyo moral y incondicional. Sí, siempre vamos juntos a todos. Nunca estamos todos juntos. Todos juntos, absolutamente todos juntos. Hay veces que ya no nos aguantamos, pero bueno, porque trabajamos juntos, además somos pareja, o sea, que es como todo. Pero sí, a veces nos tenemos más asco de lo que nos queremos, pero bueno, ahí va. Todo por los dineros, ¿eh? No te creas que estamos juntos por otra cosa. Yo necesito a gente que me dirija y me dite los vídeos. O sea, que esto de podría estar sin nada, viviendo debajo de un puente, pero contigo, esto no aplica aquí. No, 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 por supuestísimo que no. No, no, claro, no, no. Para mí es importantísimo en la vida el amor y sobre todo el dinero. Y el cash. Hay que tener el cash. El cash. Es que el cash es una palabra que me encanta. Todo lo que te ha quedado... ¿De cómo suena? Bueno, es que además, sí, sí, o sea, ves que me da... O sea, el dinero es una cosa que además de la que hablo mucho yo en mi comedia. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Pues, tengo un... Es como un trastorno alimenticio, pero con el dinero. O sea, yo tengo como ese problema. A mí me gusta mucho el dinero y es verdad que... Pero luego no soy mala persona. O sea, yo intento tal... Porque va junto, va junto. Claro, hombre, es que para ser rico tienes que ser un hijo de puta. Sí, no puedes ser rico y ser guay. No. Y ser bueno. Tú tienes que pisar cabezas porque al final tienes que tomar decisiones que van a afectar a mucha gente. Lo que pasa es que yo no me daban... O sea, si me hubiese dado la tesitura de tomar decisiones que afectaban a la gente, las habría tomado, ¿eh? O sea, lo habría hecho. Pero todavía no soy CEO de Apple. Todo se andará. Pero hay peña como Elon Musk y esta gente que parece que está haciendo el bien por el mundo. ¿Esto no muera? Pero sí, Elon Musk. Lo peor, por favor. ¿Y el Steve Jobs, por ejemplo? Sí, no, bueno, claro. Se murió de cáncer. Eso es karma. ¿Y por qué es lo peor Elon Musk para ti? Pues no sé si es el que sacó la pistola esta para echar fuego. El lanzallamas. El lanzallamas. No sé, me parece un histriónico, pero me encanta, ¿eh? No sé si has visto la serie de Silicon Valley que sale uno que es exactamente Elon Musk, que es el rico este que tiene un coche que se abre las puertas así. Y luego ya no es multimillonario, ya solo es millonario y ya tiene un coche que se abre las puertas normal. Y dice, joder, ¿por qué tengo que tener un coche que se abre las puertas normal? Yo quiero un coche que se abran así. Pues yo soy esa persona. Vale. ¿Tú quieres que sea querido de notación? Bueno, es que me encantaría. Y luego me encantaría tener una casa como Paris Hilton, que tiene una foto de ella, que si te alejas la ves y si te acercas son muchas fotos pequeñitas suyas. Eso es mi fantasía. Entonces empiezo a entender, empiezo a pensar que lo que te hace ser tan crítica con ciertos Instagram es envidia pura. Por supuesto. Es envidia pura y asquerosa. Yo tengo mucha envidia... Soy una persona muy envidiosa. Y entonces lo pagas en plan... Sí. Como crítica en plan de... A mí me gusta... Yo nunca he dicho que no, ¿eh? Que no me gustas de ser ellas. O sea, a mí me encantaría ser ellas porque las admiro muchísimo y encima además tienen un trabajo importantísimo que es ocultar todo el rato que se están tocando el coño. Entonces, eso es muy importante. Porque ellas hacen como que trabajan mucho. Bueno, tengo muchos business, muchos correos. Venga, tía, por favor. No seas mentirosilla. Que nos conocemos. Que yo no digo que yo trabaje mucho, ¿eh? Por supuesto que no. O sea, pero... ¿No trabajas? ¿Tú no has conseguido si trabajas mucho? Yo no. Vale. O sea, doy muchas vueltas. Nacho muchísimo. Sí, trabajo mucho. Sí, trabajo mucho. Nacho dice que sí. Pero escribo. Quiero decir que al final es estar en tu casa, le acaricias a tu gato, te ponen eso otra vez. Pero hay que escribir. Eso es, sí. Vale. Sí, escribir escribo mucho. Tengo muchas cosas que escribir. Es que con esto, con esto de las influencias, has creado para mí una de las duplas cómicas mejores que han habido desde Tipicol o Famino y Cansado, que sois tú y Marta... Marta Carriedo. Marta Carriedo. Me parece una dupla cómica increíble. Solamente una de las partes sabe que está haciendo comedia, pero... Y es ella, ¿no? Me gustaría que hablaros de ella. Tú no te enteras de nada. Yo no me entero de nada, no. Es que Marta Carriedo es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Fíjate qué mal experiencia vital tengo. No, pues... Y hoy justo me ha mandado... Ha hecho unos stories pasivo-agresivos. Que no hay nada que más me guste en el mundo que es la pasivo-agresividad. Yo soy súper pasivo-agresiva. Y ella decía... Hay cierta persona que se hace cuentas falsas y está hablando... Yo creo que está hablando de mí porque soy muy presuntuosa, supongo, pero yo creo que está hablando de mí... No tienen muchas más haters que le jodan tanto como tú eres la élite. Si es que ya fue hasta Yu como a protestar y... Porque no estuvisteis juntas en la... No, no me dejaron. No me dejaron. Pero tú querías. Hombre, que sí querían. Pero dijeron que iba a ser un sálvame y yo, ¿y qué? ¿Ponerme ahí? No, no, no. Pero no me pusieron y bueno, yo creo que hicieron bien. Porque, a ver... ¿Y qué habrías hecho? No lo sé. Pero yo creo que la habría... Yo es que de verdad que me considero que es una persona maravillosa. La admiro muchísimo. Me parece mucho mejor que Malala, por ejemplo. Premio Nobel de la Paz. Que se den por culo Malala. Marta Carriedo. Yo por mí, sí. Esto, ya está. En esto te quería hablar de algo que he estado viendo porque viendo tus posts en Twitter y en Instagram y tal, a mí me gusta ver los comentarios porque ahí es donde está la magia, ¿no? Y hay mucha peña que no entiende la ironía. No, no, sí. Esto ha pasado mucho. Y no entiende que lo que estás viendo es en realidad una pieza que está ironizando la parte que refleja y no una defensa de lo que se está diciendo con palabras en el vídeo. Sí, esto pasa. ¿Y esto qué te genera, tío, cuando ves que la peña... Es en plan de, pero... Ojo, pues al principio cuando sacamos el primer vídeo que yo creo que uno de los vídeos en los que hubo más conflicto fue el de la pringada, ¿verdad? Fue cuando hicimos el vídeo con Esti que evidentemente pues era una crítica, la gordofobia, etcétera, pero bueno, la gente creyó que yo era realmente esa persona, que yo era esa influencer y me pusieron pero fina, pero fina, fina. Y yo ahí sí que me desesperaba de, pero ¿cómo la gente no entiende? ¿Cómo puede pensar que esto es real? Pero bueno, luego ya me hace mucha gracia. O sea, me da igual. Me hace gracia. No me importa. Lo quiero saber un poco desde dónde vienes porque he ido preguntando por ahí. Hay gente que me dice que estabas... que hacías periodismo o una agencia de comunicación o las dos cosas. Sí, sí. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame, échate para atrás. Joder, pues no sé. Yo era una niña con un parche en el ojo, ¿no? Desde ahí, ¿no? No, no, en realidad. Pues yo hice periodismo pero porque siempre me gustaba escribir y luego me hice un máster en Estados Unidos, volví y ahí ya me di cuenta de que lo que quería hacer era escribir. Hice el máster de guión de cine y televisión de ALMA, del sindicato de guionistas y a partir de ahí empecé pues a hacer cosas. Pero fue tardío, o sea, mi gusto... O sea, yo sabía que quería escribir en general pero no sabía qué era la comedia o era el drama o qué era. Y al final encontré como el personaje y poco a poco se fue todo montando solo. O sea, no... Ha sido todo muy orgánico, realmente. Pero lo que hacías en periodismo exactamente, ¿qué era cuando...? Yo trabajaba en AMC, bueno, en AMC, la productora de Breaking Bad, The Walking, todos estos y lo que hacía era sobre todo organizar eventos para prensa y vender las series, básicamente, a los diferentes medios y tal, eso. ¿Pero cómo venderlas? ¿Venderlas a nivel público que se viera o directamente a los medios en plan de...? Pues hacías un evento, traías a una actriz, no sé qué, entonces ponías el capítulo y les contabas que la serie era muy buena aunque no lo fuese porque AMC, la verdad, que ha hecho cosas muy malas. Y así, o sea, notas de prensa, comunicación corporativa, cosas así, muy rollo. Vale, ¿como relaciones públicas de la marca o algo así? Algo parecido, sí, PR se llama. PR, Public Relationship. Efectivamente. Y te cansaste y dijiste, ya está, ahorraste pasta y dices, me voy o dijiste, no, sin ahorrar pasta. No, en realidad ni siquiera tenía dinero, o sea, yo, o sea, y estaba súper puteada también, o sea, el periodismo es ultra precario, yo cobraba fatal, pero bueno, sí que tenía un trabajo fijo, lo que pasa que es verdad que abrimos YouTube, empezó a hacer funcionar al personaje y dije, mira, me piro y me fui y en enero justo me llamaron, o sea, me fui un diciembre y en enero me llamaron para You. Joder. O sea, fue súper rápido todo. Y has ido enlazando, o sea, como que te he visto, has estado en You, en las que faltaban, que bueno, duró lo que duró. Duró lo que duró, pero yo estaba muy contenta de las que faltaban porque podía hacer vídeos, que es una cosa que me gusta mucho, mucho más que la comedia en vivo, que yo no hago comedia en vivo, o sea, aparte de las secciones que hago en You o lo que sea, no hago stand-up. Entonces, para mí hacer vídeos es mi área de confort total porque no tengo que exponerme a nadie y si me llaman guarra es a posteriori. No me lo llaman a la cara, pero bueno. ¿Y el vídeo lo vas construyendo? O sea, ¿cómo es la idea? ¿Tú vas apuntándote ideas que se te ocurren, vas organizándolas en vídeos hasta que tienes uno y tal o vas más en peñón fijo para uno y hasta que no lo tienes? Pues la verdad que no, o sea, sí, yo escribo uno, no voy escribiendo muy desgabazado. O sea, si tengo una idea intento construirla y si veo que no puedo en dos o tres días paso a otra cosa. O sea, es porque eso no tenía sentido. Entonces paso a otra cosa. Pero es verdad que sí que sufro mucho escribiendo yo, muchísimo y soy súper pesada. Se lo mando a todo el mundo si no se ríen 400 veces ya apuñalada, ya Nacho, estás a las narices de mí porque todo lo que escribes se lo tiene que leer así y me tiene que decir si hay alguien que no le gusta lo vuelvo a empezar de nuevo. Soy súper insegura con eso. ¿Y eres metódica? O sea, ¿te pones ciertas horas al día que haces esto y te pones o cómo? Bueno, hay veces que sí y otras veces que me paso un día entero investigando, o sea, es decir, metida en Twitter y en Instagram sin hacer absolutamente nada y luego ya digo, Victoria, tienes que entregar esto, ponte, y ya a lo mejor sea a las 12 o a las 9 de la noche o la hora que sea y tienes que, yo he colado unas mierdas importantes, también te lo digo. Pero es que es así. O sea, hay veces que yo soy muy, me cuesta mucho centrarme para decir, venga, tengo que hacerlo, tengo que ponerme, investigo por ahí, no sé qué, luego, yo qué sé, me meto a ver otras cosas, no sé qué, a ver si me inspiro y luego al final llevas cuatro horas de antes de nada no has hecho nada. Esto me pasa cada día. Bueno, pero eso es parte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sin todo eso, es que no... Y se sufre. ¿Lo sufres? Muchísimo, yo sufro muchísimo. ¿A qué nivel? ¿En plan culpa de que no está hecho? ¿En plan qué? ¿Miedo de que no sea mejor que lo anterior? Ah, eso siempre tengo miedo, pero es que eso al final tienes que aceptar que es así. O sea, nunca puede ser... Las cosas son diferentes y muchas veces cuando... Yo es que a veces no sé prever las cosas que van a ser buenas o no, porque hay muchas veces que hemos hecho algún vídeo o hecho una sección que no me gustaba, que a mí no me gustaba tanto y de repente a la gente le ha encantado y dices, hostia, pero si es mucho mejor esta que no ha visto nadie, hijos de puta. Pues ahí es lo que... Claro, es que es súper difícil. O sea, prever eso, lo que va a gustar y lo que no y tal, me parece muy complicado. Entonces, yo ya he dejado de intentar que sea mejor que lo anterior. Simplemente, haz otra cosa nueva y ya está, para adelante. Es que como empiezas a mirar atrás, no haces nada. ¿Y dentro de las que faltaba, por ejemplo, cuánta libertad tenías tú para hacer lo que te diera la gana? Pues, en la primera temporada había menos. O sea, esto sí que... sí que estábamos todas como en un... Yo creo que se solucionó en la segunda. O sea, que súper agradecida por el programa porque son todas increíbles, pero es verdad que la primera temporada estábamos cada una en unas áreas que no eran las nuestras. O sea, eso se notaba y yo creo que no estábamos 100% cómodas. Y en la segunda, que es cuando se arregló eso, cada una ya estaba haciendo... Eva estaba pues cantando, Susi haciéndolo de reportaje, que es lo que a ella le gusta. Nerea, pues evidentemente hacía cosas feministas porque, o sea, ella es muy didáctica y todo lo que hace de comedia también va un poco enfocado a la enseñanza porque es lo que hace ella con su show y yo los vídeos y es que tenía, todo funcionaba muchísimo mejor y luego lo han cancelado. Y justo cuando estáis pillando, le estáis pillando ya el rollo y cómo funciona y yo lo cancero. Sí, y es que funciona, o sea, a mí me parecía que estaba empezando a tirar y sobre todo lo veías por las redes porque ya tenía todo mucho, había movimiento, habían subido los espectadores, o sea, se veía, pero bueno, no sé. Tú nunca sabes realmente por qué cancelan las cosas. A mí no me dijeron nada. Es en plan, ya no se hace más y ya está. Eso es. Son movidas de arriba. A mí me mandaron un WhatsApp y me dijeron, mira Victoria, ya está, no hay más, no hay más. Y yo dije, pues ya está, Infojobs. Bueno, y en el YouTube esta es guay. Sí, jo, llevo ya un montón de tiempo. Además, han estado en diferentes cambios de esteránico incluso, de decoración. Sí, porque estuve con Dani, luego con Carol también estaba y luego ya con Ana, que es esta temporada. Yo estoy como ese, ahí sí que te preparas concienciadamente el asensión con tiempo, llegas dos días antes y dices, mierda, no tengo nada. A veces sí. Vale. A veces pasa eso y otras veces sí que tengo la... Yo voy apuntando las ideas que me van saliendo y digo, pues esto para Yu, esto para no sé qué. Entonces ya, realmente Yu es como recopilar durante la semana cosas que me dan muchísimo asco y tacata, o sea, que realmente eso es lo que hago en la sección, las maratones, la gente que fuma cachimbas, ese tipo de cosas y yo ya voy recopilando y ya en la sección lo vomito todo y otra vez empezamos. Es como un poco mi terapia Yu, la verdad, porque no hago más que quejarme de todo. Si tu vida fuera genial sería una mierda. Claro, no bueno, pero me encantaría que fuese genial, entonces ahí lo que haría sería tener una persona que me escribiese las secciones, que es lo que yo quiero y no trabajar nunca nada, nada más estar todo el rato mirándome el Pepe con un espejito dorado, que es lo que me apetece hacer a mí. Y haciéndote masajes en el culo mientras que hablas por... Eso es, joder, claro, evidentemente. Que es lo que mola. Sí. Entonces, yendo un poco en trayectoria de ese estado, yo te digo lo que yo sé. Sí. Aparte de las que faltaban y de Yu, problemas de primer mundo. Ah, sí. que también os suelo lo que... Eso fue un circo, pero es que todos los lo han cancelado así, papapapá. Pero estaba chulo, joder, en el programa... Sí, o sea, a ver, evidentemente era cero presupuesto, lo veías, y esa luz era mal, eran muchas cosas mal, o sea, no me podía mover ni en la mesa porque se caía algo, o sea, era todo muy, un poco cutre a nivel de producción, que se hizo lo que se pudo, evidentemente, con el presupuesto que teníamos, que era, pues, un presupuesto limitado y tal. Pero yo sí que estaba contenta con el programa porque era lo que a mí me apetecía, contar, y luego, jolín, la gente que colaboró, que es grande, mis cómicos y cómicas favoritas, vamos, estuvo Enar, estuvo Carolina Iglesias, Nerea Pedraseras, de en guión estuvo Galdel y Yúnez, que son increíbles, o sea, quiero decir que era muy guay, pero bueno, pues hala, a por otra cosa, yo qué sé. ¿Cómo lo vendisteis? ¿Llegasteis a Cluxer y en plan, ¿Temos esta idea? No, nosotros es que vendimos, o sea, teníamos un día de un programa, a término, bueno, nunca nos dijeron nada y al año nos llamaron diciendo queremos hacer un programa, sabemos que nos presentasteis una cosa, pero esa cosa ya no tenía sentido para nosotros y lo cambiamos a otra diferente y lo hicimos el programa ¿en cuánto? ¿en 18 días? 28. 28 días, hicimos todo el programa y casi todos los guiones y todo. O sea, ¿las grabaciones también de todo o no? Las grabaciones en tres semanas. Joder, ¿de todos? De todo y teníamos vídeos nuestros aparte, o sea, claro, sí, sí, eso fue durísimo. ¿Qué has aprendido ahí, por ejemplo? Pues sobre todo a improvisar y conducir entrevistas a mí me parece dificilísimo, era una cosa, y esto no era de entrevistas porque en realidad tenías que ceñarte al tema, pero me vino un atius a contarme que su abuela se había muerto y aparecía una chica de no sé, o sea, quiero decir que era imposible contenerle y ahí sí que lo sufrí como nunca en mi vida había sufrido una entrevista porque claro, estábamos como una hora tarde, yo no sabía cómo cortar a este hombre, que le adoro, es que me gusta mucho, es que iba a decir señor, iba a decir señor, perdón, que me gusta mucho Ignatius, pero sí, sí, o sea, no sabía cómo contener a esta persona, entonces yo ya decía que no sé, pero bueno, fue como pudo, yo creo que también tenía las herramientas que tenía, o sea, yo no lo había hecho nunca, o sea, me vi, pues eso, fuera de mi área de confort totalmente, no sé. Lo bueno es que ya venías un poco acostumbrada a estar con público en directo, que muchas veces se graban formatos y en el público y no es lo mismo que enfrentarte luego de repente que tienes gente delante. Claro, yo normalmente había poquísimas personas y la mayoría ya las conoces porque van mucho, entonces ya eran como, pues, ¿qué pasa tal? O sea, que ya eran las personas de siempre y era súper cómodo y tal, pero sí que es verdad que esto era, pues claro, eran no sé cuántas butacas y teníamos como 100 y se llenó siempre, pero es verdad que, claro, impone muchísimo más, es que no es lo mismo y además, todo recae en ti. Ya me están, bueno, me han contado que en un proyecto, bueno, que ya está hecho, o está por salir, o está en fase de punto que se llama Válidas. Sí, sí, Válidas. Háblame de todo esto. Pues Válidas es un proyecto que hemos hecho entre Nacho, Carolina Iglesias y yo, que lo ha dirigido él y nosotras hemos hecho el guión y, bueno, somos las protagonistas y es un poco contar la situación que tenemos nosotras ahora desde el punto de vista de una comedia súper loca y con cosas que nos gustan como reglas, semen y todas estas cosas asquerosas que es lo que nos hace gracia y pedo, cacacúbulopis, que es la verdadera comedia y la que más me gusta. ¿Y en qué contexto? ¿Dónde sucede la historia? Pues sucede, bueno, sucede aquí en Madrid y, bueno, nosotras la serie va de que estamos en la mierda, bueno, la realidad y es un reflejo total de lo que nos está pasando y ya no nos llevan para nada y entonces decidimos unirnos para, decidimos unirnos como lesbianas, que es mentira, evidentemente, es toda una farsa, para venderlo en las redes sociales a los influencers. Entonces, claro, es un poco como aprovecharse del LGTBQ, somos unas hijas de puta, pero con todas las letras y la cosa pues va para adelante y eso es de lo que va la serie. ¿Y qué es lo que te llevó a las dos a esta idea? ¿A crear esto? ¿De dónde nacer? Pues estábamos una vez comiéndole un chino que esto pasó así y estábamos un poco, pues eso, la situación en la que estábamos como que nos habían cancelado todo en los programas que trabajábamos tal, o sea, era como una situación mal y entonces dijimos, joder, tenemos que hacer algo y tal, no sé qué y entonces se nos ocurrió esta idea, las dos y luego lo hablamos con Nacho, todo empezó a subir porque iba a ser un vídeo, pero luego Nacho se calentó bastante y dijo, no, no, que esto tiene que ser una serie, cinco capítulos, no sé qué y ya empezamos a escribirlos, pero es que esto pasó en diciembre y la serie ya está rodada y ya tenemos como tres capítulos editados ya. O sea, en diciembre se les ocurrió la idea. Se nos ocurriría en septiembre y en diciembre la llevaríamos a cabo, o sea, de escribirla y sentarnos a tal y son capítulos de diez minutos, cinco. ¿Y en qué te planteas o qué diferencia notas de esto, de pasar a escribir ficción directamente y ya con un formato concreto de tiempo concreto se convierte en un reto y ya lo tenías bastante por la mano? O sea, es lo que pasa que a mí la ficción es una cosa que no me... O sea, que me encanta escribir ficción. O sea, es una cosa que no me supone tantísima ansiedad como escribir secciones o como escribir... Pues eso, otro tipo de cosas. Entonces, los vídeos y la ficción a mí me flipan. Es verdad que es diferente a los vídeos que habíamos hecho porque al final es un vídeo, se cierra ese vídeo y es otra cosa con otro tema diferente y esto tiene una continuidad. Evidentemente, al ser una serie de diez minutos pues tampoco es una continuidad brutal, pero sí que tiene una historia. Pero bueno, la verdad que es que nos lo pasamos muy guay escribiéndolo. No fue... No sufrimos mucho. ¿Y actuándolo hasta qué punto es actuar o hacer más una versión de ti? O sea, como... Es una versión total de mí. ¿Hay actin, actin en el saco? No, bueno. No, es una versión de mí pero llevado al histrionismo a lo que hago siempre. O sea, mi único registro. Es que es el único. Tu único registro. Y luego decir la palabra coño durante la serie durante 350 veces, hablar de la regla... Bueno, pues de estas cosas que nos gustan. Esto me dijo hace poco una cómica y compañía que te conoce bastante que cuando... Que en la vida personal eres bastante comedida. Sí. Ya sé quién te lo dijo. Te lo ha dicho Sara. Sí, me lo ha dicho Sara. Ya sé quién te lo ha dicho. Es bastante comedida. Sí. Le molesta que te digas palabras más sonantes. No, no, no. O que hables muy alto de cosas guarras en público. Ah, claro. Es que ellas hablan súper alto de cosas de ah, no sé qué y una mamada y la polla... Claro, y a mí, por ejemplo, eso en mi mundo de cuando estás haciendo performance y tal, pues me parece genial. Pero luego yo soy bastante... Soy bastante seca. Pero esto es porque sé que fuiste al colegio... Del Opus Dei. Del Opus Dei. Sí, que estábamos todas salidísimas. Estábamos resfregándonos por todos los cajones de la iglesia. Eso es así. Bueno, esto, vamos, que si es así... Porque no tienes... Claro, no tienes chicos alrededor. Bueno, los curas. Claro. Pero eso, no vamos a tentar a la suerte. De todas las niñas oscuras no les gustamos. ¡Qué mierda! ¿Qué pasa ahí? No, no, pero es verdad que solo había... Claro, era mucha represión, entonces yo creo que eso lo he ido arrastrando. Pero, ¿y arrastabais en clase y todo el rollo? el ángelus, el ave María... ¿Tus padres son de Opus? No, no, mis padres son unos cabrones que no son de Opus. No lo sé, pero toda mi adolescencia e infancia, hasta los 15, por ahí. Sin un motivo real. Sin un motivo aparente. O sea, en plan, ¿estabas cerca de casa y te llevaron ahí o qué? Bueno, al principio sí, luego nos mudamos a otro sitio y seguía yendo a ese colegio. Pero bueno, ¿No tuviste nunca el punto de papá mamá sacarme de aquí? Es que en realidad nos lo pasábamos bien porque como todo estaba prohibido pues era como, bueno, vamos a fumarnos un cigarrillo o no sé dónde y tal y todo estaba prohibido y tal y... pero bueno, sí que era bastante infierno, ¿eh? Pero en esa época tenías colegas que fueran de fuera del colegio que fueran con otra visión, con otra movida. Yo quería, pero no tenía más amigos, éramos solo el círculo del colegio. Vale. Casi todo. Entonces éramos, pues eso, súper pringada. ¿Y cuando empezaste a contactar con gente de tu edad con otras perspectivas y educación? ya en bachiller, claro, pero porque ya íbamos salidas como el pico de una mesa y ya teníamos que abrirnos ahí porque ya, joder, ya no podía ser. Pero, claro, es que no teníamos ni idea de nada. Nosotros, o sea, en casa sí, pero en el colegio nos dijeron que los condones no los usásemos porque no funcionaban contra el embarazo, pero no te iban a proteger. Y vino una señora, y esto me acuerdo perfectamente, dibujó un condón en la pared, le hizo unas rajas grandes y dijo, esto es un espantacido y veis, si es que pasa perfectamente. O sea, no os vais a quedar embarazadas si usáis condón, tanto si lo usáis como si no. Esto es verídico. Esto lo juro por mi vida. Espera, quiero... Sí, sí. O sea, pilló un condón. Hizo un condón y lo dibujó. Y luego dibujó dentro de esto como si estuviera hecho de... De agujeros así de grandes. Como si fuera bordado con lana. Era un condón de lana. Entonces nos dijo, bueno, y el espermatozoide era mucho más pequeño que los poros de esa tela. Obvio, claro, porque es muy pequeño el espermatozoide. Y nos lo creímos un poco. Dijimos, hostia, tío, y había alguna que ya lo había hecho. Madre mía, estoy embarazada. No estaba. No, claro. No estaba. Por lo que sea. Pero entonces, tú ya has sido creyente durante todo ese tiempo, me imagino. No, yo no. ¿Nunca fuiste creyente? Yo es que no, no mucho, la verdad. Pero estoy confirmada. Yo seguía como el... ¿O sigo el rollo? Yo seguía la ola, pero realmente no, o sea, no mucho, la verdad. Honestamente no. Pero no, ¿y rodeado de todo esto? Simplemente como entendiste que lo que tenías que hacer era decir, vale, todo guay, pero no te cuadraba. No, yo decía que sí, pero luego yo iba haciendo lo que me daba la gana, ¿sabes? O sea, pero sí que es verdad que era heavy las cosas que nos contaban. O sea, era muy heavy. O sea, esto del condón lo recordaré siempre y ya fui a mi casa y le dije a mi mamá, nos han contado esto. Las amigas que sus padres si eran de lupus y les decían sí, sí, hija, sí, sí, esto es así, el condón no puedes usarlo. Ahora vamos a cenar. Llama a tus 17 hermanos y vamos a cenar. Claro, efectivamente, que había niños que dormían en los cajones. O sea, yo tenía amigas que tenían tantos hermanos que de verdad dormían debajo de las camas. O sea, era pues increíble. Porque los condones evidentemente no funcionaban. No funcionan. Es que a lo mejor los lobos usaban condones de lana, de verdad. A lo mejor esta monja se estaba refiriendo a un item. No son monjas, ¿eh? Ah, vale. Son de lupus day que no son monjas. Son de lupus day. Ah, vale. Y las de lupus day van vestidas normales. Se pueden integrar dentro de una sociedad, por ejemplo, de box, se integran. Son replicantes. Sí, van vestidas muy pijas pero tú no sabes si es una monja, no, no sabes. Vale. Están entre nosotros. Pero no sabes, claro, ahí es donde te confundía. Y viven todas en clubs. ¿Cómo, cómo, cómo, todas juntas pues viven en el club, es un piso normal. ¿No teníais profesores? No. ¿Eran todos profesoras? Sí. ¿Y curas que estaban por ahí? Y curas que había 4 o 5 y... ¿Y pasaban a decir hola? No, y tú ibas a misa, te confesabas, no sé qué, pues ese tipo de cosas. ¿Y te confesabas, contabas tus mierdas al cura y todo eso o qué? Yo qué sé, yo lo inventaba. Pero sí que, sí que es verdad, o sea, claro, es que es fuerte. Nos preguntaban cosas ya de muy pequeñas de, oye, has hecho, no sé, te masturbas y yo, no sé, no, no, claro, entonces, sí, era heavy, era heavy. Bueno, bien, ¿y eso te ha dejado ese pozo, a lo mejor, un poco de cuidado, no digas esto? No, que no me gusta a mí hablar de, no sé, que sí, sí, yo creo que me ha dejado un poco, o sea, no porque me parezca en absoluto mal y no soy nada, vamos, que no tengo ningún tipo de prejuicio en ese sentido, pero sí que es verdad que de lo mío yo no hablo, en ese sentido tal. Lo que pasa es que Sara, claro, raja y yo, pues, le digo, baja la voz, por favor. Y ya. Pero entonces es como si fuera que tu personaje, Ben Living Postureo, es exorcitar todo eso que no dices y que no puedes decir, o sea, es como que eso va para ese lado. Sí, sí. O que te sientes mal de decirlo o que te da más pudor, dentro de ese personaje no hay pudor ni hay nada, es a la mierda todo. No, claro, dentro de ese personaje cero, no tiene, no es nada vergonzoso, o sea, yo soy súper tímida tal, ella, pues nada, no, ella es lo peor. ¿No se ha apoderado nunca de ti el personaje en la vida real? Pues no sé, a veces sí, a veces sí que ya no sé cuál es el personaje y cuál soy yo, porque de todas maneras también, antes era Chica Fitness, pero ahora la propia Victoria cuando hace cosas o cuando, pues eso, cuando hace secciones o cuando tal, ya es Chica Fitness, o sea, ya como que se ha fusionado y ya no sé cuál de los tres soy yo, ¿sabes? O sea, estoy un poco, en ese sentido, es un poco raro, porque claro, sí, o sea, es complicado, pero bueno, yo creo que a muchos cómicos les pasará que no son así. Hombre, claro, el personaje ahí tú es diferente, pero yo creo que sí. En algún punto, a lo mejor la línea no es tan clara. Claro, hay muchos puntos en los que no, pero hay otros que sí. Y en cuanto a la comedia, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué referencias tienes o que te molen mucho? Pues, a mí me gusta muchísimo, sobre todo me gusta la ficción, me gusta mucho, me gusta mucho The Office, me gusta mucho Parks, de todo eso he vivido muchísimo y luego Sarah Silverman me flipó, o sea, la primera vez que la vi fue como, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto, me encanta y su serie es increíble y luego Natasha Leyero me encanta, Catherine Ryan, muchísimas, Michelle Wolf, hay muchísimas cómicas que sí, es genial. Potente, vi el último que además lo vi con un colega y él me decía... ¿El de Netflix o el de HBO? El de Netflix. Sí. ¿Qué me decías? Es que parece que no está diciendo nada, es que parece que no está, parece que simplemente está... Hablando. Parece que se le está ocurriendo, es que eso es lo más complicado de hacer. Es que es muy buena. Pero es que cada 10 segundos te está metiendo algo que es una... Increíble, sí. Que es una burrada. Me parece muy buena. De hecho, cuando vi el tono de tu personaje en Living Postureo sí que veía un poco esto que me decías de Silverman, que es esta especie de ir de naive oír de que no me entero de nada o que pertenezco a un estatus tal igual para criticarlo desde... Sí, a mí eso me encanta. O sea, me parece muchísimo más interesante hacerlo así que hacerlo de otro modo. O sea, que hacerlo directamente criticándolo desde la posición del de abajo. A mí me hace mucha gracia estar como desde la posición de la persona de privilegio y criticarlo desde ahí. O sea, me parece, no sé, me parece más divertido, sobre todo, que al final es el objetivo. O sea, la crítica está muy bien, que yo esto es cuando muchos cómicos y cómicas se ponen intensos de ahí, la crítica. Bueno, la crítica muy bien, pero la gente se tiene... O sea, al final lo importante es que la gente se ría. Entonces, me parece guay tratar de combinar esas dos cosas me parece lo más interesante, pero bueno. ¿Estás pensando aparte de esto de la serie de ir a formatos en plan, no sé, como más eso, más ficción, más larga? O sea, te está llamando la atención por esta parte. Pero me parece muy difícil. O sea, yo eso es lo que haría 100%. O sea, afirmaría el objetivo de todo para mí es la ficción y hacer cosas, hacer series y pelis y cosas así, o sea, de formato de larga duración de comedia sería lo que más me gusta. Pero es verdad que es muy difícil, es muy complicado. Si es que al final los guionistas de series en España son los mismos siempre. pero a lo mejor ahora que empiezan a ver más series a lo mejor hay más cabida o algo así. Pues ojalá. O es más una ilusión de que hay más series y sigue siendo un poco... Ostras, no sé, pero hay más series pero tampoco veo demasiado riesgo. O sea, veo que se hacen series para plataformas pero no veo que hayan hecho una serie realmente arriesgada no se ha hecho todavía. O sea, creo que todavía falta un poco. ¿Arriesgada a qué nivel? O sea, no veo un ano del periodo en España todavía. No veo que estemos preparados para... Bueno, por lo menos sí que está Botajuan que es un... ¿Cómo se llama? Botajuan o la de Javier Cámara. Ah, sí, Botajuan. Pero más allá de eso no... O sea, todavía creo que falta un poco más. Y me decías antes que tú no haces comedia, no haces stand-up, no haces comedia como en plan presencial y tal igual. ¿Por qué? Porque no me gusta, la verdad. ¿Lo pasas mal? Muy mal. O sea, yo sufro, es que ahora mismo estoy sufriendo y tengo muchísimo... Estás ahora con un mal... sí. Yo creo que tengo un moco además. Tengo un moco. No, no tienes nada. Vale. Es que ya me obsesiono con esas cosas. No, pues por ejemplo que me da mucha... O sea, ver las caras de la gente y ver la cara del señor odiándote lo odio porque yo quiero que todo el mundo me quiera y quiero cargarle bien a la gente. Entonces, claro, a veces con el texto que tengo y muchas veces que lo he hecho veo las caras de horror. Me imagino que esa gente no lo está pasando bien conmigo y lo odio. ¿Por cuántas veces lo has hecho? Pues tuve un show con Pilar de Francisco Custer Jiménez en el patio de la prensa sin tener ni puta de stand-up que yo creo que eso fue horrible y todas las veces que lo hice lo hice mal pero claro pero tampoco había probado es que no he ido a Opens yo no he ido no he hecho nada de eso entonces me lo propuso Pilar lo hice y eso fue un cuadro eso fue un cuadro pero cuadro pero es que como si no has nadado nunca en la vida te dicen venga claro no tenía sentido yo me preparé mis cositas hice un vídeo súper guay entonces yo con el vídeo súper cómoda pero claro no podía estar siempre detrás así que tenía que salir y ya veía las caras de la gente y yo contando chistes de la asistenta no sé qué y la gente así y luego ponían en Atrápalo los comentarios decían todas bien menos la youtuber hija de puta zorra ojalá no salgas más y así todos los comentarios y yo joder de verdad todos eran la youtuber hija de puta zorra o la vizca la vizca la vizca la vizca la vizca o la youtuber y yo pensando bueno a lo mejor Pilar también puede ser vizca como para ver si lo decían por otra pero lo decían por mí además es que era por mí además no tenían ni la dedicadidad de poner el nombre no 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 decían Pilar y Esther genial menos la otra la otra mal pero tenían toda la razón porque lo hice fatal eso era un cuadro ¿te das mucha importancia en general a los comentarios? al principio sí ahora me da igual ahora de verdad que me da igual pero al principio sí lo pasaba mal porque sobre todo por esto que te decía de la gente que no entendía o pensaba que yo era mala persona o me hacía incluso sentir mal yo qué sé que no que te haga sentir mal una cosa que he hecho para que te rías y no sé no me hacía sentir bien pero luego ya me da igual porque es que me ha llamado tantas veces zorra que es que ya me da igual es que me ha llamado de todo a mí me ha llamado es que no no hay insultos ya por decirme pero de gente porque sí describirte hola zorra no me gusta esto y gorda guarra feminazi yo qué sé de todo joder y te has encontrado como discriminada en ambiente o sea aquí estoy yendo a parte en la parte más en cuanto al feminismo y a ciertos contenidos porque joder lo que tú haces me parece que es contenido de humor o reivindicación feminista desde el otro lado que es desde lo que decíamos antes criticar la parte de mierda fingiendo que tú eres esa parte y ridiculizándola evidentemente te han llegado gricas por partes feministas por asociaciones feministas o por peña feminista por lo que haces no pero trans sí por una cosa que hice con no me acuerdo no me acuerdo de qué surgió pero sí que es verdad que se enfadaron por algo de un vídeo que no sé exactamente cuál ahora mismo no me acuerdo pero sí que se sintieron ofendidas y era lo contrario o sea no lo y eso sí que me sentí mal porque no quería que se malinterprete o sea siempre que se malinterpreta algo sí que lo di vuelta esa jolín esto lo tenía que haber contado de otro modo esto no se entiende porque no lo he contado bien y eso sí que me hace sentir bastante mal o sea a ver si se enfada una persona de Vox o feminista liberal te estoy atacando directamente lo entiendo perfectamente que no te guste el vídeo y claro es obvio y tienes todo el derecho a decirme que no te gusta de hecho claro pero cuando se enfadan gente que me siento parte o sea quiero decir que cuando se enfadan colectivos para los que apoyo 100% sí que me duele bastante eso sí ¿tú qué piensas de este concepto de que muchas veces se le llama a la ofensa ajena se le llama censura? es cuando alguien como hay este punto de decir no nos dejan decir a mí eso me parece estupidísimo la verdad o sea es que creo que la gente tiene derecho a decirte que no le gusta una mierda el chiste que has hecho que a lo mejor a ti te hace mucha gracia pero a lo mejor a esta persona no yo creo que a mí me parece bien mientras no se censure directamente o sea quiero decir si una persona quiere seguir haciendo chistes machistas y racistas pues bueno no te diré yo que no lo hagas pero la GD tiene el derecho a decirte oye eres un racista o sea este chiste es una mierda y eso sí me parece bien lo que no me parece bien es que se tome medidas a niveles empresariales quiero decir que las empresas den cierta voz a la gente que se enfada en Twitter que tienen derecho a estar enfadado pues puede hay otra gente que es insoportable y es súper pesada y esa gente no pero si hay una persona que desde el respeto te ha dicho que no le gusta el chiste bien lo que no entiendo es que haya cadenas que despidan eso no lo entiendo o sea eso me parece absurdo y ideas por ejemplo que son ideas de izquierdas de por ejemplo prohibir discursos que sean considerados como discursos de odio de que se prohíba que se hable sobre fascismo o que se inste a la gente de que hay una prohibición es que nunca es que es absurdo es que va a seguir aparecerá en otro lado eso siempre si la gente quiere tener esos discursos van a seguir o sea yo creo que lo que hay que hacer es educar para que la gente no piense esas cosas pero que la gente se va a reunir y va a seguir si no hace en Twitter lo hará en Instagram si no en otra plataforma que salga eso no puedes evitarlo me parece absurdo la verdad yo creo que es que prohibir hombre si ya se pasa si ya estás cometiendo un delito de odio directo de amenazar a alguien de muerte o haciendo eso ya sí que creo que hay que legislar pero si no me parece bueno pues esta persona gilipollas ya está y si quiere decirlo lo va a decir ahí o lo dirá en la calle o lo dirá en Vista Alegre el próximo 8 de marzo esto es así y además que muchas veces cuando reprimes o prohíbes creas mártires y entonces creas más fuerza en ciertas cosas muchísimo más y además lo utilizan o sea esto esto Vox por ejemplo lo utiliza muchísimo cuando les hacen algo uy han agredido ese señor no ha agredido o sea quiero decir siempre como que utilizan este tipo de cosas para dar pena o para hacerse los claro porque además la gente de Vox yo creo que como le gusta formar parte de algo y están como unidos tal pues siempre van como todos a una yo creo que cuando pasan este tipo de cosas ellos lo usan bastante para su beneficio entonces yo creo que mira yo creo que como que no existen y ya está yo hago como que no les pongo a parir claro que sí eso sí pero visto hoy que te ha molado mucho el último vídeo feminista que fuerte eso te ha molado un montón ¿cómo era el hashtag? no hables en mi nombre no hables en mi nombre madre mía vaya tela es que quiero bueno quiero describirlo un poco para cuando salga esto que habrán pasado un par de meses igual ya no está tan presente este vídeo pero básicamente bueno defino tú que me parece que va a ser mucho más más divertido que que lo diga yo pues son unas señoras como que por un pinganillo Santiago Pascal y el Ortega Smith y el otro les están diciendo lo que tienen que decir no bueno pues esto del feminismo de no hables en mi nombre yo quiero ser libre yo no tengo ningún tipo de discriminación frente a mi marido mi marido no es un criminal bueno señora cállese o sea cállese ya la boca señora porque a mi es que me pone muy nerviosa y todas estas como antiabortistas que luego si ya se quedan embarazadas abortan porque como los estudios y el aborto en Londres esto es así que me refiero que luego esta gente si tiene nunca va a tener ningún tipo de problema si no se si la ley del aborto como ellos quieren no estuviese permitida ellas lo harían de todas maneras y sin riesgo quiero decir las que estarían en riesgo serían las personas que no son privilegiadas no ellas es porque podrían permitirse irse a un país que sea legal y hacerlo claro entonces me refiero que es que no me parecen ejemplo de nada no me parecen representación de nada pero bueno no sé es que el vídeo es que el vídeo habla por sí solo porque es que no es posible que esas mujeres por sí mismas tengan realmente piensen que eso es lo mejor y que eso es el feminismo y que como mujer todo lo que dicen en ese vídeo claro yo pienso que no mira así da igual yo pienso que no o sea yo creo que si tú dices eso y lo siento mucho que a lo mejor es como no respetar las opiniones pues no respeto yo no respeto ya está es que es así porque no es que no puedo entenderlo es que me explota la cara o sea es que es absurdo y luego lo de las cuotas que siempre se agarran a las cuotas o como a las subvenciones todo esto es como o sea no entendéis nada es que es como que no habéis entendido nada o sea que yo creo que puede ser crítica con el feminismo en diferentes aspectos todo el mundo todo el mundo nadie es la perfecta feminista esto es imposible pero sí que es verdad que joder intentadlo un poco es que es muy fuerte porque solo tienen su realidad su realidad en la que van a Pozuelo a hacerse mechas y su realidad de los domingos a misa pero no hay más realidad y luego pues se van a cenar con su marido al Ginos pues esto esta es su puta realidad entonces como que tú representas a las mujeres que hay tan albered de Toledo que dice que es feminista amazónica pero si para ella lo es no lo es aunque sea para ella pero está súper equivocada claro o sea está equivocada o sea yo pienso que está equivocada lo respeto no no ¿hace falta respetar a todo el mundo todas las opiniones y todo esto? es que yo no lo sé o sea yo sé que sí en el fondo de mi alma pienso joder Victoria no te metas en jardines porque tienes que respetar la realidad que esto es como para la realidad no 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 por supuesto que no respeto o sea una persona que fuma cachimba y le gusta ir a un bar que se llama El Edén con sus amigos no respeto por supuesto que no me parece anticonstitucional ¿y qué valor crees que tiene el respeto en nuestra sociedad o qué valor se le da? o sea ¿tiene el valor que se le da o no? el respeto o vamos a una palabra más grande el honor sí claro esto es fuerte la gente es que mucha gente pide respeto te respeta mi opinión claro es que tu opinión es tan irrespetuosa con muchísimas cosas que prefiero no respetarte a ti Manolo es que prefiero respetar estas entonces no lo sé no lo sé es que es una pregunta muy complicada pero no no es que les odio a todos eso es el resumen sí les odio si se le ha respetado al mundo no pues hay cosas para ti de las que no se pueden hacer chistes o no se pueden hacer humor o no de esto no te puedes reír no sé a ver es que depende de lo que sea depende de cómo lo hagas a mí un chiste de pues antiguo ya no me hace gracia o sea yo creo que es que simplemente ya no me hace gracia o sea a lo mejor un chiste riéndote de una persona negra o reírte de un gay pues me parece ya que no o sea que no pero claro si lo haces de alguna manera que me claro o sea es que depende es que es yo creo que la forma es lo más o sea es que claro ahí cambia todo entonces no lo sé tendría que ver eso en concreto claro evidentemente tú no puedes hacer un chiste sin un objeto ¿no? no no por supuesto que no de qué es el chiste la cuestión es que luego hay colectivos que pueden decir como bueno si estás riéndote de una casa en concreto estás riéndote de todo en general no 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 me parece eso tampoco o sea yo creo que si el chiste pues ese chiste en concreto tiene sentido para ellos es gracioso vale yo lo que pasa que es que me parece como que hablar de esto en general me parece muy complicado porque te metes al final en unos jardines que no son completamente exactos entonces yo creo que yo creo que cada caso en este sentido es súper particular o sea y hay que analizarlo por lo que es y por las condiciones que tiene y por el contexto concreto en el que se ha hecho ese chiste y con qué intención porque muchas veces las cosas se malinterpretan a mí me ha pasado que se me han interpretado cosas que he dicho y que no quería que fuesen con esa intención ni muchísimo menos pero pero a veces pasa entonces yo creo que es que esto es como tan no 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 creo que no permite generalizar mucho en mi opinión no lo sé ¿qué opinas del término comedia femenina? pues me parece lo peor es que me parece absurdo pero poco a poco ya se va entendiendo o sea yo creo que ya se va entendiendo pero más que nada y de todas maneras te digo si hubiese si hiciese comedia si hiciese comedia solo para mujeres me daría igual porque ahora las mujeres tienen una cosa que es dinero para pagar shows y para pagar tal a mí hacer comedia para la mitad de la población me la suda genial perfecto no va ningún hombre no me importa de hecho la mayoría del público que tenemos son mujeres y qué bien o sea me parece bien me da igual al que le guste lo que hago pues que venga eso sí que acoquine que si no yo gratis nada en tu audiencia de YouTube la mayoría son mujeres sí y de Instagram yo pensaba que YouTube era mayoritariamente había más tíos que tías en YouTube esto ha cambiado ¿sabes alguna movida de esto? creo que puede ser que haya más hombres o niños sobre todo porque en YouTube hay muchos niños por el tema de gamers y todo esto claro pero en el caso de nuestro canal no la mayoría son mujeres ¿y cómo podéis llegar a a vivir de lo que sale de YouTube o podéis o mínimo a costearlo lo que hacéis? hombre a lo mejor costear los disfraces del chino del hiperas ya puede ser pero no no tío no se puede vivir de YouTube porque además es que es súper diferente a lo mejor tienes un vídeo que tiene 200.000 visitas medio millón y luego otro que se quedan 30 y aparte nosotros monetizamos fatal por eso por palabrotas no monetizamos los vídeos muy bien y son vídeos cortos nosotros hacemos vídeos de máximo 5 o 6 minutos ahí no puedes meter más que un anuncio porque si no la gente la gente se cabrea además se paga menos aquí en España que por ejemplo si tu público fuera de Estados Unidos es como 4 veces lo que es pues puede ser eso no estoy muy puesta pero sí que sé pero por ejemplo sé que en Latinoamérica se paga peor creo sí pero no lo sé o sea nuestro público es mayoritariamente España porque es verdad que nuestro humor es muy local y tenemos muchas referencias a cosas de aquí pero luego sobre todo mujeres 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 y a nivel latinoamericano ¿tienes alguna referencia o alguien que te mole? ¿has mirado por esa parte? ¿has investigado por esa parte? me encanta Marina Pichot todas las de persona ¿has ido a ver persona? sí, he ido ¿qué te pareció? lo más heavy que he visto en Comedia en Vivo en mi vida o sea me encantó me encanta Marina Charo además de una clase con ella de impro aquí en Madrid y Ana Carolina Marenza Strauss me encantan y vamos referencias totales las adoro si pudieras elegir hacer exactamente el proyecto que te saliera de Papo ahora mismo ¿qué sería? sería serie segurísimo si tienes algo como en mente que te demoraría mucho a hacer sí, tenemos una serie que ya está ahí en camino para ver qué pasa no se puede hablar porque es todo no, porque es que todo va tan lento joder, estas cosas que al final tal pero vamos sería una serie 100% o sea segurísimo ¿te pasa mucho esto de ver como tú tienes una idea y desde que la tienes la idea hasta que se ejecuta todo lo que evoluciona durante el camino ¿hay veces que es muy extremo o suele ser bastante fiel a la idea principal? no, cambia mucho pero sobre todo a mí lo que me suele pasar es que cuando empiezas un proyecto y tarda tanto en salir al final me deja de gustar porque ya estás cansada claro acabas odiándolo con toda tu alma entonces ya es como y si empiezas otra cosa te pasa lo mismo o sea que al final es que en estas cosas el tiempo es un rollo o sea me parece lo peor pero bueno es que no hay otra manera o sea yo no o sea robar supongo pero todavía no lo contemplo ¿pues tú crees que tener poca constancia en las cosas en los proyectos no, no, no yo soy súper constante vale solo que de repente te cansas claro es que al final es como joder es que ya lo odio tío a ver si sale o si no sale o que yo que sé o que venga el ISIS y ponga una bomba aquí porque es que de verdad que muchas veces ya es que te te bloqueas porque lo estás leyendo mucho ya lo cambias ya no sabes si está bien al principio te gustaba pero luego no entonces y luego te piden cambios no sé qué entonces ya al final lo que tú habías pensado a lo que es cambia que puede no ser peor a lo mejor es incluso mejor pero ya ha habido esa transformación en la que tú también has cambiado y ese proyecto yo qué sé o sea me parece yo no tengo la misma opinión siempre o sea yo cambio de opinión cada día soy así entonces te ves cosas viejas o tweets viejos o movidas antiguas que dices mierda ¿quién es esta persona? sí lo odio no veo nada de hecho de vídeos nuestros tres o cuatro con los que sigo estando de acuerdo el resto no lo haría ahora mismo claro y qué haces ahí porque no borrarlos no no mola no no lo borro o sea ha sido parte de lo que he pensado pero ya no pienso así ya no haría un chiste de esta manera o no haría yo creo que también aprendes ¿no? y haces las cosas supongo que irás a mejor si vas a peor pues no no debe ser si voy a peor pues sería será horrible pero pero sí claro o sea es que yo cambio opinión todo el rato no tengo la misma opinión o sea seguro que en esta entrevista ahora te he dicho esto y seguro que cuando la vea pensaré joder vaya subnormal vaya imbécil sí yo sé si tú veas por ejemplo algo que no sabes o sea tú pones tu nombre o pones Lini Posturio y te aparece a lo mejor algo de hace cinco años o de hace tres años o tal entonces esa atemporalidad de internet hace que una persona que a lo mejor no te conozca lo primero que vea de ti sea algo con lo que ya no tienes nada que ver y no hay una forma como de no claro depende mucho de la persona de eliminar esto de decir bueno pero qué hace ahora ah vale esto no es lo mismo que esto pero muy poca peña hace este ejercicio no muy poca claro entonces igual tienes peña que piensa que Lini Posturio es lo que tú hacías claro muchísima gente muchísima gente ¿cuándo empezasteis? ¿qué año empezasteis? en 2017 es que no llevo nada yo si he hecho cinco años y ahí no estás no no tres tres cuatro joder y ha crecido bastante sí 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 muchísimo hemos hecho un montón de cosas pero un montón lo que pasa que bueno claro o sea ya hacer vídeos me motiva mucho menos que antes o sea quiero hacer más cosas pero bueno pero es parte de crecer esto claro sí sí pero ha ido rápido o sea yo estoy súper contenta y vamos y que puedo vivir de esto o sea que eso yo estoy súper agradecida porque hay mucha gente que no entonces yo de momento puedo hasta que pues eso hasta que me case con un señor mayor que es lo que quiero con mucho dinero hombre pues ya te aplícate tío así no hace falta cambiar no no es que claro es que el feminismo es muy jodido porque ahora tienes que trabajar ya tienes que hacerte la empoderada y la guay es que entonces no se puede tener todo no hay que currar joder ¿cómo verías si fuera todo al revés o sea tú has visto la película esta del hombre la francesa la francesa así de no soy un hombre sí no soy un hombre fácil o algo así se llama ¿no? que es que tendrías la misma capacidad de verlo desde desde el otro lado es que ¿sabes? o sea si fueras un tío podrías verlo claro yo es que sería la mujer más yo sería súper machista al revés hombre claro como sería hembrista hombre por supuesto es una palabra que también mola mucho es que yo no soy buena persona pero es que tampoco o sea me refiero yo lo dejo esto aquí claro que nadie que no se tiene que pensar yo buena persona no soy entonces joder si pudiese ser directora no sé qué pisar cabezas tú guarro no sé pues hombre yo lo haría eres todo lo mala que te permite tu economía soy todo lo mala que me permite mi economía y mi género las dos cosas claro claro hombre es que si no o sea podría haber sido un Trump absoluto solamente que por suerte hemos embotellado al genio en el cuerpo de una mujer claro es que me han jorobado nadie te hace caso claro es que nadie me hace caso eso es el problema es como que soy mala pero a nadie le importa una mierda no si yo tal hombre yo intentaría ser súper pues defendería la igualdad de hombres y mujeres no 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 primero bueno a lo mejor después de estar tuya todo bien hombre claro cuando ya estés todo bien dices pero si no os pasa nada ¿qué os pasa? que os quejáis por todo tenéis hijos votáis ¿qué más queréis? yo sería este tipo de persona perdón pues con esto me voy a despedir porque me ha gustado mucho como final no sé Bill gracias por tomarte el tiempo gracias a ti por venir a todo esto espero que te lo hayas pasado bien sí sí me lo he pasado súper bien y nada siempre últimamente estamos despidiéndonos con que tú de repente miras a esa cámara y dices lo que te apetezca para decir adiós puede ser adiós directamente o puede ser en plan mira yo he pensado esto o puede ser un poema de Pablo Coelho lo que tú quieras puede ser bueno eso es tu cámara y adelante adiós chochines adiós así yeah adiós adiós adiós